Nada será igual de aquí en adelante Todo será gris, todo será negro y tú no estarás Pasado maldito cruel que daño me haces Maldito el amor que juré, mentira será Y los hielos serán rojos como tu alma Desangrándose en un mar de desamor Y la tierra que retombe y se derrumba ante tus pies Entre ti hay todo oscuro, se ve Nada será igual de aquí en adelante Todo será gris, todo será negro y tú no estarás Pasado maldito cruel que daño me hizo Maldito el amor que juré, mentira será Y los hielos serán rojos como tu alma Desangrándose en un mar de desamor Y la tierra que retombe y se derrumba ante tus pies Hey 분 y la tierra que retombe y se derrumbauar Se derrumba también Nazaretas en un mar de desamor Claro que por eso No Sabrá de ser el diablo yo, que el humano no nació Para su felicidad le faltan dos A ti todo será igual, seguirás y hasta el final Porque no aprendimos lo que era ser real Y los cielos serán rojos como tu alma Desangrándose en un mar de desamor Y la tierra que retumbe y se derrumbe ante tus pies Este día y todo oscuro se ve 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 Este día y todo oscuro se ve